actúo hasta que yo me la crea y va a haber días que no te vas a sentir así y va a haber días que vas a sentirte la más perra y la más creativa pero es peor, mira, es algo que a mí me funciona un montón cuando le digo a mis alumnas de que el mejor diseño es el que existe la mejor obra es la que existe no la que esté en tu imaginación que debería ser el mejor diseño es el que realizas, el que está ahí vivo y lo que no alcances a decir en una obra eso me lo dijo un amigo lo que no alcances a decir en una obra lo vas a decir en la siguiente y eso me dio una paz y eso fue hace poquito, hace dos segundos y me pasó es que no lo creé no lo hice bien en loca, en modo loca, autoexigente y me dijo, güey, lo que no puedas decir en esta obra, en la próxima lo vas a decir y lo que te falta en esa en la próxima, y en la próxima, y así